9-1 es el área donde andan tronando Sabores que produce ceniza blanca Mejor que la tuya es el sello Navegamos por rombos de sacra Si cuadrado en los pulmones Y pa' despegar la mente nunca falta Verdes, vendo y azules Llegan las pacas, no habrá chance De alcanzarme cuando me les pele Pa' la cima tengan mi palabra Si se pone fea la cosa El morro no le saca pues a corretearla Los carnales que cargó conmigo Saben muy bien como está la maña Cuentas claras, amistades largas Y la de los árboles La que me vio crecer Galletera apodado por Los que siempre me ven En busca del papel Humo certificado Lo que trae los pulmones Mejor que la tuya Así es que no se compare Curado, no procesado Lo hago por amor No lo hago por centavos Cuidado con el horario Mochamos a tiempo No está el calendario Cereza, miente despega La fresa, la que ahora los dedos se pegan Que cuentan, que ellos no sepan Quemando lo fino que no ven que suena Cuentan que es incomparable estilo que porté Menos la cosecha pero la vendo a triple Dicen que van avanzando Dicen que van avanzando Que van a saber Dicen que van a pasarme Lo hago por placer Eisenburn el apodo Para el que no sabe Va a chorro lo pa'l pulmón Y si pa' la mente Frescamente prensado El clavo calenté Yo el plan ya represento Y van a conocer Y van a conocer Y van a conocer